Ah, por supuesto, compañero. Lo haré con mucho gusto por tratarse de ti. Pero, pero, ¿qué es lo que va usted a hacer, hombre de Dios? Lo verá en un momento, señor Frevish. No lo creo, no lo creo. Esto no sucede ni en las películas. Muchas gracias, señora Anaconda. Muy amable. No fue nada, amigo. Tenía deseos de estirarme un poco. Ah, bien, aquí está la carga sellada, firmada y entregada. Es increíble, un verdadero rinoceronte blanco. Después de volar con este chiflado, cualquiera no se pone blanco. ¿Rinoceronte blanco? Creí que era un ratón albino con un chichón en la cabeza. Oiga, joven, ¿su cara me es familiar? Claro, claro que sí, tío. Soy tu sobrino, Jerry.